Esperamos subir este video al internet. Para la gente que va a verlo, primero quiero advertirles que antes de practicar cualquier pranayama, usted tiene que vivir una vida de alta moral. Si ustedes no viven de acuerdo a su conciencia y empieza a practicar yoga, todos entienden qué es no vivir de acuerdo a la conciencia, ¿sí? Es decir, cuando una persona va por la vida de una manera egoísta, pisando las cabezas de los demás, se adueñan de lo que les pertenece a los demás, etc. O simplemente busque en internet el significado del concepto yama niyama y lea qué es lo que le recomendaban a un sathaka o yogi para prepararse antes de empezar la práctica. Entonces, solo en el caso de que usted lleve su vida de acuerdo a su conciencia y no camina sobre las cabezas de los demás, entonces sí les recomiendo practicar la pranayama sobre el cual hablaremos. En el caso contrario, usted puede lograr un resultado que usted ni sospechaba. Hay un concepto sobre las pranayamas. Las comparan con un tigre. Tigre es un animal enorme, de 5 metros de largo, es gigante, tiene unos dientes grandes. Si usted monta al tigre como a un caballo, podrá llegar a la cumbre de la montaña deseada mucho más rápido. Pero si usted es imperfecto y el tigre lo siente, ¿sabe qué pasaría? Quedarían solo los huesos, no del tigre, sino de aquel que ha intentado montarlo. En resumen, en este concepto nos plantea que el pranayama es un instrumento energético tan poderoso que no se puede divulgar a una persona que no está preparada. Pero por el hecho de que toda la gente es diferente y vivimos en una sociedad donde se cultivan las cosas obscenas llevando el medio social a una carnicería en una u otra forma, nosotros nos vimos obligados a difundir este conocimiento clave y que posiblemente dará a alguien la posibilidad de cambiar su curso de desarrollo en este planeta. Es decir, coger el curso no de degradación a través del gozo infinito, sino tomar el camino de la autosuperación, del asquetismo en una u otra forma y de la transformación de las energías que rodean cada persona. Entonces, este tema es bastante importante. Normalmente no hablo mucho sobre pranayamas, pero este lugar es especial. Este árbol le llama Bodhi, debajo de él practicaba Buda. Seguramente ustedes han escuchado de pranayama, el ejercicio respiratorio que permite acumular la energía. Lo importante es que Buda personalmente debajo de este mismo árbol practicaba. Eran prácticas que le permitieron obtener un nivel increíble. Claro que este árbol es una reencarnación del árbol original. Según diferentes cálculos, es la quinta o séptima de encarnación. Pero más importante es que este lugar, según como dicen, todavía guarda la energía del Buda Kashyap y, por supuesto, del Buda Shakyamuni. Como dicen, en este lugar practicaron todos Tathagatas, los cuales en este mundo lograron la realización espiritual. Sobre todo, futuro Buda Maitreya, quien veneré a este mundo, también va a practicar debajo de este mismo árbol. Por eso es tan importante aprender a practicar aquí. Ahora, seguramente ustedes saben que existen diferentes escuelas, tendencias y conceptos. Diferentes escuelas miran en práctica de respiración en diferentes formas. Hay escuelas que dicen en resumen y sin términos especiales, tienes que ir de izquierda a derecha. Y otros dicen de derecha a izquierda. Yo me refiero al conocimiento de pranayama, claro que digo en general. Pero la práctica demuestra que los yoguis usan diferentes métodos, pero llegan más o menos al mismo. ¿Pero qué es lo más importante? Si tomamos el camino por la derecha, tarde o temprano llegaremos a la cumbre. También subiéndose por el camino de parte izquierda llegaremos. Pero lo importante es cuánto tiempo vamos a gastar. ¿Sí me entienden? Entonces, es por eso que los discípulos están buscando una cadena de transmisión que se acierta al máximo en lo que les transmiten a ellos. Entonces, existe el concepto de parampara. ¿Han escuchado sobre esto? ¿Sabes qué es? En general, es la línea de continuidad. Cuando el maestro transmite el conocimiento al discípulo, el discípulo lo practica y obtiene algo o no. Entonces, parampara a la cual se guía el Tadjagata Shakyamuni es conocida como una de las más geniales no solo en este planeta. En realidad, es una parampara intergaláctico. Por ejemplo, los creadores de los mundos enteros, los dioses Brahma o como los rusos antiguos los llamaban Svarog, de distintas galaxias acudían para escuchar la oración de Buda. Es decir, que él logró una realización espiritual de un nivel increíble. Y Buda transmitía esta práctica que se puede encontrar parcialmente en Apanasati Sutta. Búscalo en internet Apanasati Sutta. Allá está descrito el contenido de la metodología. Buda enseñaba a sus discípulos cómo hay que controlar y parar a sus pensamientos este viento de la mente cuando te viene una idea o luego tercera y no te dejan en paz. Y para obtener esta paz, Buda utilizaba esta práctica especial. En Sri Lanka, los monjes de Geravada conservaron esta práctica hasta el día de hoy. Y es precisamente de ahí que viene esta práctica. Claro que no ahora, sino hace muchos años. En Rusia hay gente que practica esta técnica. Inclusive yo estoy aquí en este lugar para hablar precisamente de esta práctica porque esta práctica me ayudó a mí a salir del cuerpo por primera vez hace muchos años atrás cuando empecé a practicar. Y créanme, para mí esto fue un gran giro en mi cosmovisión que era el producto de la educación de la sociedad. Imaginen que vive una persona social completamente común. Sus aspiraciones serán las impuestas por la sociedad y de repente esta persona sale del cuerpo y entiende perfectamente. Resulta que mi cuerpo es solamente una máquina biológica en la que vivo. Si es que usted ha visto la película Avatar, no lo van a creer. Es exactamente lo mismo. Solo que la persona en este caso también es Avatar. Entonces, con la ayuda de este pranayama pude acumular ciertas vivencias que hablan de esto, que su conciencia y su cuerpo son simplemente corrientes del tiempo y circunstancias. Usted ahora se encuentra en este cuerpo. Después se encontrará en otro cuerpo. Y yo definitivamente he acumulado esta experiencia. Es decir, que si usted va a practicar esta pranayama, les garantizo que practicando con cierto esfuerzo, usted podrá alcanzar estos resultados. El camino del autodesarrollo de todas maneras va acompañando con prácticas del asquetismo. Sin practicar asquetismo es imposible seguir el camino del autodesarrollo. ¿Saben por qué? A ver, ¿cuáles son los antónimos del asquetismo? Sus versiones, por favor. Gozo, disfrute, ¿correcto? ¿Han visto por lo menos una persona que logró algo gracias al disfrute? Una persona que solo se satisfacía, se comía mucho, pasaba abrazándose con todo el mundo y haciendo el sexo hasta el desvenecimiento. ¿Logró algo digno? No, solo deletándose de este momento. Y en algún momento esta persona se da cuenta que él era utilizado por intereses ajenos y se quedó sin nada. Por eso existe el concepto del asquetismo que transforma la energía de la gente. Y no es mi concepto o algo que yo inventé. Lean cualquier literatura sobre este tema y van a encontrar esta información. Solamente gracias al asquetismo y a cierto sistema de autorestricciones ustedes pueden transformar su energía y de su ambiente. Sin esto no hay cómo. Pero este sistema no sirve en todos casos. Hay personas que ya tienen un karma de reencarnación para abajo. Este tipo de gente más que seguro va a encontrar unos textos donde dicen que el asquetismo es una tontera y no sirve para nada. Aunque estos textos ni siquiera forman 10% del número general de las fuentes, pero esta gente está convencida que es la verdad y que hay que satisfacer a los sentidos, coger todo lo que quieras y de esta manera vas a llegar a la perfección en el yoga. Sí existen estos conceptos. Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado del concepto de tantra. Sí. ¿Qué asociaciones tiene el 90% de la sociedad moderna cuando escucha tantra? Es disfrute sexual, ¿verdad? Increíble, pero existen unas escuelas espirituales las cuales promocionan y dicen que no podrás lograr nada sin hacer sexo con las mujeres. Y claro que argumentan con algo, ¿no? Pero es insignificante porque en realidad hasta cierta etapa sí hay cómo utilizar esto como un medio en su camino. Pero el momento clave es quién practica. Porque si la persona no es adecuadamente preparada para las prácticas sexuales, le engañan fácilmente. Porque las energías de Sfadhistana, segunda chakra, son muy potentes y a la persona le hacen gastar todo tan brusco que rapidito se queda sin nada. Pero así es. Y por alguna razón algunas personas necesitan vivir esta experiencia. Entonces, ¿qué anda la danza? Así dicen, ¿no? No les juzgamos, solo constatamos los hechos. En la bibliografía del famoso yogi Yoshitsogel sí se encuentra la palabra tantra. Pero ante todo, tenemos que ver con cuáles prácticas se ocupaba y qué ascética era Yoshitsogel antes de dedicarse al tantra. Ella había pasado por muchas pruebas antes de obtener Vajra cuerpo. Bueno, una persona del mismo nivel de Yoshitsogel puede practicar tantra, pero pueden imaginarse las energías que la rodeaban. La flecha resultaba de su ojo cuando le satiaban. O una persona que se queda sentada en un nevado meses enteros y no le da frío. Solo este tipo de gente es capaz de acumular la energía de pasión y transformarla, subirla. Pero en realidad, por desgracia, a la tantra tienen inclinación las personas que tienen una adicción a la deletación. Y el objetivo, lo importante para ellos, es gozo, disfrute, no el resultado de que hablan en los libros. Ese es el problema. Bueno, regresamos a la pranayama. Se llama Apanasachi Hinayama. Es un método antiguo que ayuda al hombre a controlar su mente irrefrenable. Si ustedes van a leer alguna obra, por ejemplo, famosa Yoga Vasishta, se darán cuenta que la mente es uno de los problemas más grandes. En otra obra, Bhagavad Gita, el personaje Arjuna cuestiona al Krishna. Krishna, ¿qué hago con la mente? ¿Cómo la controlo? Las ideas me vienen de todas partes y no me dejan en paz. Krishna le transmitía algunos métodos. Para el primer lugar, lograr concentrarse en una cosa y después girar y utilizar su energía para la transformación de la realidad que te rodea. Si es posible. Entonces, ¿cómo todo eso está vinculado con la pranayama, de cual estamos hablando? El trabajo de la mente directamente depende de las energías que rodean a la persona. Hoy, perdona. El trabajo de la mente directamente depende de cómo respira la persona. Entonces, la respiración defiende al trabajo de la mente. Si la mente está inquieta, inconscientemente la persona respira rápido. Y al revés, si alguien está respirando profundamente, entonces la mente será más tranquila y la percepción de la realidad está más estable y quieta. Lastimosamente, la sociedad moderna está programada por una futura esclavidad de la humanidad. Entiendo que eso suena raro. Tal vez no parece que eso tiene algo que ver con el yoga. Quizás esta parte cortaremos, pero así es. A partir de los años 30 del siglo XX, se aplicaron un método para que el hombre piensa solamente sobre las cosas que el esclavista le permite. El método es este. De la infancia, formar un modo de pensamiento segmentado para no permitir a la gente desarrollar la habilidad del pensar globalmente, sino solo sobre unas mínimas partes o segmentos de la información, sin captar la imagen completa. Por ejemplo, hay una tarea. Para llegar a la solución, el hombre necesita tener en cuenta todas las condiciones e información completa. ¿Y qué tal si él no está capaz de colocar todas las partes del rompecabezas en su consciente? Así es como ahora les forman a los humanos para que puedan comprender solamente el inicio, la mitad o el fin. Por eso, ahora es así que el hombre no es capaz de percibir y entender alguna información por causa de frecuencias especiales. Si tienen tiempo, búsquenlo en Internet. La tema, influencia de la música en nuestra conciencia. Créanme, ustedes van a sorprender mucho. Los últimos 50 años o no, más. Más que 60 años atrás, los medios de comunicación utilizan estos métodos específicos que hacen a la gente escuchar la música de ciertos ritmos. Estos ritmos permiten a la conciencia trabajar solamente en una área de las frecuencias y no más. Póngalo en la página de búsqueda, influencia de la música al ser humano, o algo parecido en otras palabras. Van a encontrar cosas interesantes, así es. Si ustedes gracias al pranayama van a lograr tranquilizar su mente, entonces podrán evitar la influencia que existe en nuestro mundo ahora. Es muy posible que el más tranquilo será usted, lo más fácil solverá los problemas que le trae la vida. ¿Algunas cuestiones, propuestas o comentarios sobre este tema? Tal vez, por lo menos todas las películas de acción, cuando las imágenes se cambian rápido, 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 para atraer a la gente que mira como un zombi. En este caso, lastimosamente sí, esta energía hace daño. Por favor, repite la pregunta. Era el comentario que no solamente la música, sino también todo el arte contemporáneo, está funcionando bajo los mismos principios, para restringir la mente, para que la gente no piensa sobre algunos temas y sigue teniendo solamente intereses que le impone algunas instituciones. Ahora, pranayama apanasati hinayana, ¿cómo realizar? Ustedes prolongan la respiración hasta un límite, hasta un momento cuando ya sienten comodidad. Hacen exhalación por 5 segundos, inhalación 6, exhalación 6, inhalación 7, exhalación 7, inhalación 8, etc. Extiende respiración hasta que el cuerpo dice, basta, quiero respirar. En este momento, pare. En algunos casos serán 15 segundos de inhalación y 15 de exhalación. En otros casos serán 40 segundos de inhalación y 40 de exhalación. Eso depende, ¿no? Practicando regularmente un día sí, otro no, o a lo mejor cada día, una cada vez, llegando a un límite en esta extinción, creen, en mi palabra, ustedes van a descubrir partes desconocidas de sí mismo. Por supuesto, es bastante importante antes de practicar el pranayama apropiarse de su cuerpo. Es para sentarse con la espalda recta por lo mínimo media hora. Media hora es para las personas quienes hacen sus primeros pasos en el autodesarrollo. En realidad, lo mínimo es 45 minutos. A partir de 45 minutos ya es algo. En este caso ya podemos hablar sobre los efectos. En caso de media hora podemos decir, estás bien, pero aguántate un poco más. Claro que te duelen las piernas. ¿Y sabes por qué te duelen? El discípulo dirá que tenía un trauma en la infancia o algo más, pero no es eso. Amigos, sus piernas les van a doler durante el pranayama por una razón, porque ahí ya ha acumulado cierta karma. Eso dicen los médicos ayurvédicos, que trabajan con mucha gente, y muchas enfermedades de las piernas están causadas directamente por el karma en las piernas. Respectivamente, si van a cambiar el modo del funcionamiento de su conciencia, si van a parar de crear nuevo karma negativo, entonces curarán sus piernas. Es bien vinculado. Ahora, su karma en las piernas seguramente le van a molestar, y no le permitirá sentarse bien. Para superar esto existe Hatha Yoga. Hay que hacer Hatha Yoga. Aguantar poco a poco esta incomodidad, digo, en límites adecuados. Cuando estás en una asana, por supuesto, no estás disfrutándolo, excepto los casos de unos centros occidentales o de Estados Unidos, donde les invitan a disfrutar el yoga. Entonces, no, 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 no es disfrute. Cualquier fuente u obra de yoga dice que el discípulo, en una u otra forma, es Asketa. Pero eso, amigos, si sienten algunos problemas con las piernas, intentan aguantar por lo menos unos cinco minutos diarios. Supongamos que el primer día después de media hora ya empiezan a doler las piernas. Entonces, mañana, inténtanlo por cinco minutos más y después parar la práctica. Quiero decir que siempre hay que dominarse a sí mismo durante el pranayama. Poco a poco, su tiempo de práctica va creciendo. Por ejemplo, yo puedo compartir mi experiencia. En mi caso, es unas tres, cuatro horas sentándome con la espalda recta y empieza la sensación incómoda. Y esta sensación aparece porque yo llevo una vida social. Es decir, yo doy muchas clases, organizo diferentes eventos. A veces, después de comunicarme mucho, mi estado físico es así, que después de media hora ya me duelen las piernas. Eso significa que he comunicado demasiado. Después tengo que hacer mucho esfuerzo para volverme en un estado normal, en un nivel cuando me siento bien. Entonces, la espalda recta. ¿Cómo lograr esto? Está claro. Practicando a Hatha Yoga. Siguiente. En caso de que usted ya puede mantenerse sentados con la espalda recta y practicar pranayama sin dolor, llegan a extender la inhalación a 40-45 segundos. A mí me llevó a practicar hasta prolongar mi inhalación a 45 segundos para salir del cuerpo. Tal vez alguien tiene más experiencia y para él se necesita menos tiempo. En otros casos, pueden ser dos minutos de extensión. Dependiendo de la escuela de yoga, a un discípulo nuevo que quiere aprender algo de pranayama, le pueden poner diferentes condiciones. Por ejemplo, si quieres que te transmita alguna práctica de pranayama, bueno. Cuando tu detenimiento de respiración será 45 minutos. Sí, los minutos. Entre inhalación y exhalación, allá conversaremos de algo más serio. Antes de eso, no hay nada que hablar contigo. Sí, amigos, les ponen esos criterios. En realidad es así. Es decir, que si usted quiere obtener cierta realización, no será fácil nunca. Fácil es vivir en la sociedad como todo, ser un esclavo más. Esto es fácil. Comes lo que quieras, no importa que te mueras a los 50 años. En cambio, vas al cine, tomas alcohol, tienes la libertad de escoger entre tres marcas de cerveza o cinco tipos de tabaco. Increíble, ¿no? Incluso cinco. ¿Y por qué promocionan a la cerveza y no a un jugo natural o un hidromiel que era una bebida no alcohólica en tierras de Rusia antigua? Pues porque alguien está interesado en proponerte esto. Bueno, mejor no hablamos sobre problemas sociales. Regresaremos al pranayama. Repito una vez más lo importante. La espalda tiene que mantenerse recta. El buen ambiente también es insignificante. Por eso les recomiendo este lugar. Les aseguro que Buda en este mismo lugar logró tranquilizar a su mente. Todavía tenemos dos días aquí. Si mañana podrían sentarse y practicar aquí, probablemente se mejorará el problema de las piernas. Usted tiene la razón, que practicar asanas en este lugar es más fácil. Y créanme, si usted va a sentarse en este lugar con la espalda recta, va a doler menos. Y la práctica de pranayama será más fácil. Por eso digo, busquen un lugar bueno. Por ejemplo, en Rusia hay lugares benignos como el Cáucaso. También unos bosques maravillosos. El Cáucaso no es desaventajado o menos que el Himalaya. Algunos piensan, me voy a los Himalayas para yoga. Pero mi experiencia dice que para un ruso lo mejor Rusia. En el Himalaya, créanme, van a perder un mes para la aclimatización. Después posiblemente van a enfermarse de algo. Les aseguro, eso es un hecho. También los hindúes, los habitantes nativos, no les van a dejar en paz. Sí, si ellos saben que en un ashram está practicando un extranjero, por garantizado van a tener una delegación para tomar una foto con usted o para una pregunta o en una consulta, no les van a dejar en paz. Por eso, un lugar ideal son las montañas del Cáucaso. Les aseguro que la energía del Cáucaso no es ni mínimo peor que en los Himalayas. Si tienen oportunidad, vayan allá. O también, para las personas pensantes, nosotros abrimos el Yoga Campo Aura en el lugar de la naturaleza. Del lado financiero es bastante económico. No cobramos nada por organizar. Todo para que ustedes vengan y practiquen y dedíquense al desarrollo. Es un proyecto especial para despertar a Rusia, despertar de las cuales quieren coger el camino de autosuperación. Vengan y practiquen. Un lugar limpio, la espalda recta y nada de las cosas que te distraen. Si no están seguros que por lo menos una hora nadie les va a molestar, mejor cambiar el lugar e irse más lejos. Nadie y nada, ni otras personas, ni mascotas, ni ruido. No se puede practicar el pranayama cuando están las mascotas. Los animales sienten, por eso van a acercarse, lamer sus manos, acostarse cerca y etc. Por eso es mejor que estén en otro lugar, no donde usted. Hay que aislarse. En los bosques también los animalitos pueden venir donde usted, por eso es bueno traer algo para ellos y poner a distancia. unas semillas o algunas frutas para que los pajaritos, las ardillas estén por otro lado y usted puede practicar en paz. ¿Qué más? El método está claro. alargamos la respiración. A veces me preguntan cómo hay que salir de esta práctica y no es algo complicado. Cuando sientan que llegaron a un límite, empiezan a disminuir el tiempo de la inhalación y exhalación poco a poco, igualmente como extendían, pero al revés, 40, 39, 38 segundos, etc. Hasta que se llega a un modo normal de respiración. Bueno, además, la alimentación y prácticas de pranayama. Supongo que la mayoría de los oyentes comen carne. Lastimosamente, y me da mucha pena, ustedes han nacido en la sociedad en que todo el mundo está enseñado a comer carne. En los textos fédicos, les aseguro que van a encontrar pruebas que la carne era permitida solo para la casta más baja y también para los guerreros cuando no hay ninguna otra comida. Pero para un discípulo yogui, comer carne es una barrera en el camino. Por lo menos para los periodos de práctica de pranayama, es mejor negarse a todo tipo de carnes. Explico por qué. La carne a su cuerpo le da una energía rápido, pero después le va a jalar abajo porque es muy tóxico. Por un lado, es un lanzamiento de energía, pero luego, durante la práctica, las toxinas en sus intestinos les van a llevar a unos mundos específicos. Imaginemos que existen dos personas que practican pranayama. Uno tiene los intestinos tóxicos de carne, se llama cadaverina. Otro come frutos y no tiene nada. Y en algún momento, los dos logran entrar a la existencia del otro mundo. Creen que no tiene nada que ver la alimentación con el mundo en qué cual va a entrar cada uno. El que comió carne va a traer unos mundos que de ley no le va a gustar. Por eso no les aconsejo a los carnívolos utilizar ciertas prácticas. Existe un estereotipo que los tibetianos comen carne, pero practican. Pero amigos, lean bien. En Cien Cantos del Milarepa, él dice a los tibetianos, para que lo tienen claro, cómo ustedes pueden hablar de yoga si comen cadáveres y de esto viven. Milarepa se alimentaba en general de granos. En algunos textos dicen que los habitantes locales le traían la carne, pero les repito, los gurus avanzados podrían permitírselo por su nivel de energía. Por ejemplo, durante todo el invierno, él vivía en una caverna y se alimentaba solo de lo que le traían. Y ni siquiera de eso. Dicen que se quedaba un montón de comida, porque hasta unas diosas de los otros mundos le daban de comer. Es un hecho, sí, porque él obtuvo un nivel de autodesarrollo increíble. Él podría cambiar la calidad, las condiciones de la materia, espacio y tiempo. Por la misma razón, prácticamente, él podría comer lo que quiera. Lean también otro libro del Yogananda Paramahansa. Se llama Autobiografía de un Yogi. Se trata de una historia de un Yogi que era bastante raro e impredecible. Hasta podría maldecir a otros. Algún día, Yogananda Paramahansa con su amigo decidieron conocer a este Yogi para ver qué habilidades milagrosas tenía. Hay que tener en cuenta que Yogi o Brahman en realidad tenía habilidades increíbles y hay que tener ojo porque su palabra es más fuerte que la bala. Puedes desviarte de la bala, pero no de la palabra de un Brahman porque un Brahman tiene tapas. Si el Brahman te dice que estás mal, no le gustó algo en ti, es mala señal. Tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. Y los textos fédicos avisan sobre eso. Por eso los hindúes saben que por ningún motivo puedes enfadar a un Brahman. Tienes que ser amable y respetuoso. Y a entonces estos jóvenes decidieron conocer a este Yogi famoso, digamos así. Porque en realidad era un místico. Eso directamente no está vinculado con el Yoga. Pero bueno, cuando los jóvenes vinieron, el de uno se dio cuenta que le quieren poner a prueba. Por eso ya tenía una idea. Les dijo, en el lago cerca de aquí está un cadáver. Recién le botaron el agua. Todavía no se pudre mucho. Corten un pedazo de carne de su cadera y tráiganmelo. Los jóvenes llegaron a orizarse, pero ya no tenían cómo escaparse. Y con un asco hicieron todo como él dijo. Él hizo fuego, puso una olla con agua y empezó a hervir la carne. Salía el olor de la carne. Los jóvenes ya estaban esperando lo peor. Pero no pudieron irse si no les va a maldecir. Entonces estaban sentados esperando qué pasará. En el mismo tiempo, este Yogi está cocinando, aumenta unas hierbitas, otras, está cantando unas mantras, otra vez abre la olla, otra vez cierra y después dice, ya, está listo, tráiganme sus platos. Los jóvenes se ponen pálidos porque ellos también eran brahmanes, nacieron en la casta más alta y para ellos comer cualquier carne es un crimen. Después de comer carne, el brahman tiene que limpiar su energía durante un buen tiempo, pero no podrían negarse. Pero cuando él destapó la olla, ya no estaba la carne, en su lugar, ellos vieron arroz dulce. Él les sirvió este arroz dulce de la misma olla a donde ellos con sus propias manos pusieron la carne. Así les dio de comer. Entonces, estos son los yogis quienes pueden transformar la energía de la materia en la dirección que necesitan. Ellos pueden comer carne, pero si ustedes no tienen estas habilidades, entonces no les recomiendo. Según experiencia, ustedes no van a perder nada negándose a la carne, les aseguro. Lean libros de Shatálova, de Marva Agañán. Son las personas quienes han estudiado este tema completamente. Por ejemplo, Agañán es un médico, bioquímico, biólogo y la doctora terapeuta. Ella es un profesional quien sabe su esfera totalmente bien. En internet se puede fácilmente encontrar sus libros. Bueno, amigos, regresaremos al tema de yoga. Si comen carne, estén listos de encontrarse con los tóxicos y grietas de su mundo interior. Por eso es aconsejable practicar pranayama sin venenos adentro. Algunos yogis del mismo tantra que ya mencionamos dicen que Shiva fumaba hierba, pero les aseguro que cualquier sustancia estupefaciente que ustedes van a utilizar está contra su interés. Si es posible, por favor, no se atafagan con nada. Sí, eso tiene algún efecto. Por ejemplo, comieron hongos, experimentaron algunas vivencias, pero esta experiencia va a vaciar su energía y es dudoso que estos serán los mundos dignos para experimentarlos. vamos a imaginar vamos a imaginar una cosa. Ustedes tienen unas alternativas a volar al centro de la galaxia y supongamos a visitar un mundo donde todos los seres son aromas y se puede comunicarse con ellos. Es un planeta de los cuentos. Allá viven las hadas y es posible hablar con ellas. Entonces, a este planeta les puede llevar. Bueno, otra nave les puede llevar al planeta más o menos como nuestra. Allá hay problemas, tal vez los seres humanos tienen algunas diferencias, es algo nuevo. Y tercera nave viaja a algún lugar, mmm, ¿dónde ahora tenemos la guerra aquí? A Siria ahora la bombardean, ¿verdad? Justo. Ustedes llegan allá, cierran los ojos, meditan, abren y ¡paf! Están en un campo de batalla en Siria. Por todos lados caen misiles, los soldados le ven y entienden que usted no es de aquí. Entonces, usted es enemigo y quiere matarle. ¿Qué van a escoger? ¿Alguien quiere irse a Siria? Ya, ¿ves? Pues carnívolos con las toxinas adentro, durante la experiencia de otros mundos tienen posibilidades de esto. Es decir, que es bastante importante la preparación para pranayama. ¿Algunas preguntas? ¿Comentarios sobre este tema? ¿Tal vez desacuerdos? Diferentes escuelas, diferentes preparaciones. Posiblemente si ustedes en sus vidas anteriores practicaron bien pranayama, lo van a sentir instintivamente, les saldrá bien. Una vez más voy a repetir que ustedes están dañándose por la sociedad profundamente. Lastimosamente, eso sí es un problema. Recién vi un video con padre Alexander. Él es líder de los inglingues. Entonces, él dice que tal vez los hindúes no comen carne por su tradición, pero nosotros sí, vamos a llenar las barrigas con tocina. Mi abuelita siempre la preparaba. Amigos, por esta razón ahora él fuma y lleva una vida que está lejos de lo saludable. Si desean repetir su camino, hacen todo como él recomienda. Pero las escrituras dicen que solo las shudras casta más baja se alimentaba de carne. Tengo unos conocidos en Pierm. ¿Saben dónde ubica Pierm? Bien al norte y hace mucho frío. Entonces ellos, ellos más de 10 años ya son vegetarianos y no tienen problemas. En todas partes de Rusia se puede vivir sin consumir carne. Tal vez alguien todavía no ha escuchado. Entienden, el hecho de que la gente come carne es un sistema de esclavización de humanidad. Quien come carne se pone miedoso y eso es conveniente para aquellos en la cumbre de la pirámide. ¿Entienden cómo funciona eso? Vento a explicar en pocas palabras. ¿Saben lo que siente un animal cuando le matan? Se siente un horror terrible. Es gritando con las últimas fuerzas y toda la sangre y toda la sangre se queda con este horror. Las personas quienes comen carne de este animal van a absorber esta sensación y como todos entienden eres lo que comes. Está claro, es muy, muy importante. Usted me hizo la pregunta sobre los habitantes del norte extremo donde no hay otra alternativa excepto la carne. Queridos amigos, tal vez suena intolerante lo que voy a decir, pero el asunto es este. Si esta gente ha reencarnado en estas condiciones que tiene solamente la carne prácticamente es una pena de muerte. Si ellos han nacido en las condiciones cuando solamente existen lobos marinos para alimentarse, ¿qué karma están formando para la próxima vida? ¿Qué creen ustedes? Entienden, el sistema es así. A la gente le hacen reencarnar en una dirección para abajo. Por eso nacen en estas condiciones. Pero, en realidad, ustedes piensan que viviendo en Rusia no es ¿no se puede permitirse negar comer carne? Sí puede. Fácilmente. Cuando vino la democracia a Rusia, nosotros con los chicos empezamos a practicar yoga. Allá no hubo mucha variedad de comida, pero igual, si era posible ser vegetariano, ningún problema. Hay cómo. Pero hay otros casos. Por ejemplo, alguien nace en Kalmykia. Allá también son budistas, pero todos son carnívoros. Es su karma que ellos nacieron en tal país donde comer carne es la tradición. ¿Contesté a su pregunta? Sí. Me hicieron la pregunta sobre la pausa entre inhalación y exhalación. Contesto. En esta pranayama no hay intervalo ni puraka ni rechaka. Es decir, después de exhalación sigue inhalación sin detenimiento de respiración. ¿Está claro? En la mayoría de otros pranayamas el asunto es el detenimiento de la respiración. Y en casos estos está correcto y está bien, pero no para lo que estamos hablando. Nada de pausas. Al mismo tiempo hay que crecer el volumen de inhalación y extinguir la respiración. Practicando esta pranayama primera vez van a dar cuenta que a partir de 25 segundos de inhalación su cuerpo va a esforzarse mucho. Inhalando todo el cuerpo va a alargarse. Exhalando va a exprimir hasta el último para después inhalar más. El cuerpo mismo sabe cómo adaptarse. No se preocupen. Tal vez alguien puede decir de repente me puede pasar algo o un ataque cardíaco. Amigos, primero consulten con su médico. Díganle que quieren hacer unas prácticas respiratorias de yogis. ¿Está permitido para mí? ¿Por si acaso está bien mi corazón? ¿No tengo riesgo de ataque? Si el médico le dice que no tiene riesgo entonces a practicar. Pero si tienen algunas preocupaciones por su corazón, por su karma entonces no van a hacer esta práctica de la cual les cuento. En resumen, primero a consultar con su terapeuta como dicen en occidente para descargarle responsabilidad y después a practicar yoga. Pero hablando en serio les digo una cosa. Entiéndanme bien. Si una persona tiene karma a recibir problemas con la salud de todas maneras van a recibir hasta sin practicar nada. Pero por otro lado si no van a practicar pranayama van a perder la oportunidad de cambiar la dirección y el desarrollo de su vida. Gracias al pranayama se puede vencer a su destino. Pero si tienes problemas con salud no hay que practicar. Todos lo captaron. Si no hay fallas de salud delicadamente pueden practicar estos métodos. Sí. No, la cosa es que hacer asanas revueltas antes de pranayama es un absurdo. Asanas revueltas hay que hacer después de pranayama porque después de las asanas revueltas los alumnos nuevos tienen que permanecer acostados por doble tiempo que pasaban en la cabeza por abajo. Es decir, si realizan una asana revuelta de 15 minutos después tienen que pasar media hora acostados. Repito que eso es para aquellos quienes hacen sus primeros pasos en yoga. Porque para los yogis perros corridos como dicen les da igual la cabeza para arriba o para abajo. No les importa pero eso ellos pueden hacer cualquier cosa. pero estamos grabando este video para los principantes por eso digo primero pranayama después asanas revueltas. También tengan en cuenta que el pranayama afecta la energía es decir que antes del sueño hay que escoger algún pranayama tranquilizante que extiende y profundiza la respiración al contrario el detenimiento de la respiración acumula energía y no podrán dormir. Por eso mismo les aconsejo hacer pranayamas energéticos en las mañanas y en la noche unas que alargan la respiración. Supongo que pueden despertarse en una hora y media más temprano ¿no cierto? Les aseguro que la pranayama les da tanta energía que usted como una pila infinita va a correr todo el día y para la noche quedará un montón de energía también. Sí sirve pero mejor en la mañana en la noche va a tener un efecto de tranquilidad y transformación de energía supongamos que durante el día usted se ha comunicado con diferente gente entonces atrajeron a su aura distintas energías de las cuales hay que limpiarse en caso contrario si no lo hacen cada día van acumulando todo tipo de energías ajenas. Tal vez otras preguntas pero hablan más alto no se oye muy bien por los pájaros más alto por favor no escucho nada si durante el pranayama cuenten segundos uno dos tres ¿está claro? No se preocupen esa pranayama trabaja con eso en general todo estará bien no es aconsejable cantar según la pulsación de corazón porque se va acelerando durante el pranayama cuando se alarga la respiración ya bastante tiempo el corazón trabaja más y más rápido por eso al inicio cuando entra a la práctica está bien su corazón late tranquilamente pero se va acelerando pero ¿saben qué? por otro lado tal vez no es algo bien equivocado por otro lado ustedes no van a morir mañana entonces tienen tiempo y al inicio pueden contar según los latidos del corazón aunque es más fácil pero ¿por qué no? tranquilamente practican y todo estará bien repito la pregunta es sobre la práctica de pranayama en la ciudad sobre los casos cuando no hay posibilidad de practicar en un lugar energéticamente puro cuando solo hay un espacio en el departamento en el megapolis yo también llevo una vida social por eso tengo que estar en Moscú y no puedo siempre estar en mi pueblo ecológico tengo que encargarme de la gente por eso me voy a Moscú me preocupo por la humanidad tal vez por eso tengo un karma más alto y en Moscú tengo una terraza pequeña donde practico con la ventana abierta me pueden comentar que cuando hace un frío menos 20 ¿qué pranayama puedo hacer? tienen la razón entonces ventilamos la habitación y a practicar me van a decir ¿pero qué hago con la energía que me rodea? en el departamento de la Baja vive un drogadicto arriba un alcohólico los vecinos al frente pasan viendo películas de acción pues amigos es su karma por el momento practicando y dedicándose a la autosuperación pueden cambiar no solo a sí mismo sino también a la gente al alrededor claro que el drogadicto ese de una no va a dejar consumir droga aunque quien sabe tal vez pero de todas maneras usted va a lograr algún alivio y yo les no miento solo con asquetismo usted puede cambiar la cosmovisión de la gente pero por el momento usted tiene tal karma que le obliga a practicar en estas condiciones por favor entiéndanme bien todos los problemas que vienen a su vida vienen por su karma este alcohólico Pedro el drogadicto Sancho los vecinos que le molestan todos estudiemos un ejemplo una persona en su vida pasada se dedicaba a la industria del sexo corrompía a la gente entonces en su vida presente este chico está corrompido y pasa viendo las películas e imágenes del sexo y pasó que es tu vecino del abajo claro que no es así nomás es tu karma le explico que tal la karma este chico atrae la energía de la impudicicia a todos quienes viven en este edificio de muchos departamentos incluyendo a usted les doy un ejemplo contrario para mejor explicación un ejemplo idealístico un edificio de 200 departamentos en cada uno hay altares de diferentes religiones y los habitantes se concentran en las cosas dignas así se ve porque la mayoría de los santos de diferentes religiones hablaron del mismo sino del bien del compasión no voy a mencionar las religiones cuales tenían ideales contrarios también existen aquí todos somos adultos y me entienden pero en mayoría las religiones más populares hablan sobre sobre el amor a las personas cercanas y en este caso en este edificio se manifestará la bendición aunque rezan a los diferentes altares está claro sobre qué estoy hablando y practicar en este edificio será un placer y nirvana y ahora imaginamos otra situación un edificio democrático donde la gente tiene todos tipos de libertad y variedad como matarle alcohol drogas baja moral etcétera claro que en otro caso la práctica le va mal pero después de sobrevivir este horror y llegando a practicar a un lugar bueno y energéticamente limpio usted progresará rapidísimo porque eso es su preparación y su asquetismo después de esta vivencia en lugares buenos van a tener tremendo progreso ¿está claro? tal vez otra pregunta sí ajá la pregunta sobre la sincronización del corazón y la respiración claro está bien si usted es un yogui tan avanzado que puede tener en cuenta dos procesos ¿por qué no? uno será mecanismo del tiempo y otro control de la mente para que no se distrae a otras cosas con el tiempo si llegan a lograr esto en realidad si se puede al mismo tiempo funcionar algunos corrientes del consciente como que tuvieron algunas conciencias si es posible no es ningún cuento repito la pregunta que me hizo persona que vive en Alemania tal vez es mejor abandonar el trabajo beneficioso en asunto financiero a favor de practicar vivir en un lugar limpio es decir trasladarse al campo vivir en la naturaleza y multiplicar la procreación entonces para diferentes tipos de la gente la respuesta será diferente si usted es un artesano oficial hombre del negocio entonces sí mejor dejarlo todo e irse si usted es un guerrero en su interior es mejor quedarse y dedicarse a la guerra informativa porque según la experiencia si usted se va a vivir en un lugar limpio dejará de practicar yoga va a tener muchas otras cosas que hacer estoy hablando del trabajo físico todo el tiempo le ocupará algo incluso en invierno tenemos muchos ejemplos a los ojos que comprueban eso yo vivo en un pueblo ecológico maravilloso donde puedo vivir sin encontrarme con los problemas del afuero y disfrutarme ser feliz pero en este modo ayudaría a alguien si estoy bien pero como se ayuda a las personas que están vinculadas conmigo por el karma por eso yo me dejo mi felicidad y me voy a Moscú a la sociedad y así es mi camino por ejemplo usted es un obrero un hombre de negocio y necesita primero tener una plataforma una base para su vida bueno créanlo y cuando van a sentirse feliz vayan a ayudar a los demás con problemas de ellos como demuestra la vivencia el pueblo ecológico no es la solución porque como digo porque en este caso no tienen oportunidad de ayudar a los demás en el caso que empieza una guerra ya no hay como ayudar y si eso es posible porque eso están provocando las fuerzas de arriba entonces en caso de una guerra en primer caso se terminan los pueblos ecológicos respondí a su pregunta por eso mientras tienen oportunidad de hacer la guerra informativa háganlo en contrario después van a deplorar y tener lástima pero será tarde no podrán ayudar a nadie la pregunta que me hicieron que hago si mis amigos mi familia todavía no entienden estas cosas no les puedo convencer si todavía usted no puede porque todavía usted mismo no tiene este nivel de realización todavía usted sabe mucha teoría pero no más intente profundizarse en el camino ser un ejemplo digno para los demás entonces su familia y amigos van a notar eso que usted está bien y será así si usted va a practicar yoga va a poner en práctica raciocinio si usted va a dedicarse exactamente al conocimiento de sí mismo en modo adecuado entonces todo el alrededor suyo va a cambiar por bueno existe un concepto importante sobre este tema porque su vida en este caso se va a mejorar porque los dioses están interesados en su desarrollo para que en esta sociedad aparecen más personas cuales serán faros costeros para los demás las personas que no van solamente sacudir el aire hablando de las cosas espirituales sino con su propio ejemplo va a demostrar cómo hay que comer sano vivir según alta moral dar luz a los niños saludables no tener malos costumbres y hábitos en este caso se les van a hacer caso y escuchar y más de eso todas barreras que van a aparecer es nada más que la reflexión de su karma negativa hay un concepto si por ejemplo según sus hechos usted merece estar en una olla en el infierno digo en palabras generales pero es decir que usted cometió unos hechos negativos y ya tiene un pasaje para abajo en este caso las cosas alrededor suyo van a suceder en una forma para que usted ya no tenga esta oportunidad de desarrollarse le van a decir que tonto eres el yoga es una secta maldita que desarrollo para que autosuperación prende la televisión mira las noticias relájate me entienden es decir que las fuerzas exteriores les van a jalar abajo si tienen karma pesado y le van a convencer no practicar no tomar en serio el yoga pero le jalan a una carnicería ¿expliqué bien? entonces ¿qué quiero decir con todo eso? cambien a su mismo además yo también pasaba los mismos problemas que enfrentan a ustedes pero yo soy constantemente orientado hacia el objetivo tal vez por mi orgullo no pude permitirme con las ideas ajenas y dejar un carnívoro en paz yo debatía demostraba luchaba y con el tiempo me di cuenta que las personas que querían pelearse conmigo desaparecían de mi vida poco a poco sí en el mismo tiempo la vida llenaba de los colegionarios de la gente que habla el mismo lenguaje los dioses se dieron cuenta que soy una persona no indiferente y no gasto energía con unos carnívoros porque es mucho mejor construir unas relaciones sanas con la gente normal es decir que con el tiempo va disminuyendo la presencia de la gente que complica la vida y el número de los compañeros y seguidores va creciendo pues esta era la lección de los pranayamas aunque no pareció pero amigos si no vamos a conversar sobre los temas sociales entre cuales estamos viviendo y practicando eso será incorrecto porque estas son las barreras y si no les preparo es lo peor sí la pregunta es cuál pranayama sirve mejor para la noche es la que estamos hablando es la ideal sí pero en este caso no lleguen hasta un límite cuando ya está difícil cuando el cuerpo ya está temblando está claro practiquen hasta una sensación que es un poco menos que un placer solo un poco de incomodidad ¿vale? porque solamente cuando está fácil es para gastar energía que no tiene sentido si usted durante pranayama solamente disfrute saben que le abrieron el grifo y usted está vaciando su energía entonces en pranayama intenten mantener una sensación incomodidad permitida adecuada no será fácil balancear existen personas que a través del pranayama viajan en otros mundos mundos no materiales si me entienden en estos mundos ellos hasta pueden ser dioses ídoles y hasta creadores del mundo eso prácticamente les garantiza en un medio en un mediano unas experiencias no tan agradables no quiero darles unos ejemplos extremos solo repito no les aconsejo atrancarse en gozo y disfruto inclusive en pranayamas es decir tiene que tener lugar una forma del asquetismo adecuado en general el autocontrol siempre es importante inhalación y exhalación deben ser iguales porque ustedes entienden si por ejemplo la inhalación hacen más corta porque ya no aguantan la exhalación va a seguir también más corta hay que resistir si también es forma del asquetismo pero repito que esto más sirve para las mañanas en la noche la práctica es más como digo para tranquilizar su mente mejor es calentar el cuerpo con asanas para activar la energía después va práctica de pranayama después asanas revueltas y al último a la cama en shavasana hasta mañana por la mañana ah por la mañana a ver a ver en caso si van a despertarse y sentirse muy bien después de amanecer sigue pranayama después asanas y continúen con las actividades sociales en el caso que se despierta y se sienten pesado mal primero asanas para animarse despertarse totalmente y después pranayama si si muy bien si muy bien kapalabhati y agnisara kriya si también caminan muy bien en las mañanas con práctica si si totalmente cierto intenten una cosa llevar un diario anoten hoy atiendo complejo de prácticas siguientes kapalabhati agnisara kriya apanasachi después práctica de asanas y sigan esta escena algunos días después cambian algunas prácticas y anoten todo el día qué pasó cómo se sentían qué emociones tenían qué tal el día y etcétera y si si y poco a poco van a encontrar un algoritmo conveniente para usted al máximo porque todos somos diferentes y tenemos distintos problemas tenemos variedades de barreras de karma por eso no se puede aconsejar lo mismo para todos hagan eso y no otro la vida social nos pone restricciones lastimosamente ¿habían otras preguntas? preguntas sobre la postura en que estamos haciendo la pranayama cómo me pude olvidar claro hay personas que dicen estoy practicando pranayama y sentados están así amigos si su energía panavayo está activa van a necesitar dos o tres veces más tiempo para lograr un resultado en pranayama está claro por qué en caso que estén sentados en la silla o simplemente cruzando las piernas un poco panavayo está involucrada y la energía que van a recibir la va a fortalecer ustedes gracias al pranayama multiplican energías y por el hecho de que no se cierran el canal del panavayo esa energía también va creciendo ¿no comprenden? pues bueno tengo que explicar más existen cinco tipos de energías estas energías nos permiten vivir en la sociedad panavayo es una energía bastante importante es ella que se encarga de los procesos de evacuación de desechos del cuerpo y otras cosas pero es un ancor para la mente si han acumulado mucha apana eso nunca le permitirá subirse a experiencias de alta vibración es como un ancor y está vinculado con las piernas si las piernas las tienen duras las tienen duras y que no se doblan es por eso no es mi opinión es la experiencia por eso cuando se sienten en postura como Siddhasana por lo menos que cierra uno de los dos canales de panavayo ya es gran ayuda para pranayama doblemente sube el efecto tal vez piensan que eso no es significativo pero amigos eso les salva tiempo unos años de práctica si su destino es practicar apanasati pranayama y lograr resultados significativos pueden llegar en 10 años en poses de padmasana y 15 o 20 años en otras poses imaginen 15 años a practicar algo 10 años la diferencia es 5 años y son 5 años en otro modo otro nivel de la vida pero no les quiero hacer tener miedo si ustedes van a lograr una realización de yoga su forma de vida va a tener otro sentido no quiero molestar con las cosas religiosas pero es así la calidad de la vida entera se cambiará es decir que las asanas le salen mejor claro miran hoy en la madrugada nosotros practicamos en la caverna de Mahakala y nos ejercitamos bien salió bien ahora debajo del árbol bodge entonces vamos a seguir nuestra práctica está tan natural que el efecto le vamos a sentir enseguida eso yo sé según mi experiencia lo más práctico en estos lugares más estoy progresando en experiencia interior la pose del cuerpo le da 50% del todo y también hay que tranquilizar la mente la experiencia demuestra que muchos alumnos de nuestra escuela que intentaban practicar en este lugar les salió todo bien y pasado mañana nosotros nos trasladamos a la montaña Gritjarakutra y tenemos planificado un día entero practicar en esta montaña también hay algunas cavernas pero normalmente están llenas de turistas pero también se puede sentarse y practicar en todo caso podrán separar y buscar algún lugar alrededor de esta montaña Gritjarakuta es una de estas montañas donde en tiempos anteriores prosperaba el sistema de autosuperación donde en tiempos